Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Las llamas, logrando contenerlo tras varios minutos de labores. Para posteriormente iniciar labores de remoción de los artículos que fueron consumidos por las llamas. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas ya que la vivienda se encontraba sin moradores en su interior al momento de dicho incendio. Todo quedó en daños materiales. Reporto para Tráfico ZMG, Leti Fernández. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.